El Mundo al Día Una vez más tengo aquí a mi primo que ha venido de Panamá por unos días. Hicimos ya un programa la semana pasada. Hoy vamos a hacer un segundo programa. Y una vez más lo voy a presentar. Él fue profesor, es profesor, lleva 20 años en Panamá. Está casado con Marcela, una panameña. Muy linda, por cierto. Yo he estado de visita en la Casa de Dios en Panamá varias veces y él enseña en una rama que tiene la Universidad de Florida State University que está en Tallahassee, Florida. Pero han hecho una rama en Panamá y él es profesor ahí de Historia de Latinoamérica y de Política y de Economía. ¿No es así? Exacto. Mayormente es Relaciones Internacionales e Historia, ¿verdad? Pero quería hacerte esta observación. Es la única universidad de los Estados Unidos que tiene una rama completa donde los estudiantes pueden estudiar a veces hasta el Bachelor. ¿Y máster también? Tenemos máster en Relaciones Internacionales, ¿verdad? Y el título viene de aquí. Sí, ¿por qué? De Florida State desde aquí. Por supuesto. Y además están en Panamá estudiando. Estamos en Panamá porque la mayoría, el resto de las grandes universidades de los Estados Unidos lo que tienen son programas. Un programa de verano para estudiar arqueología en el Perú o en México o para estudiar algún tema social en el Brasil. ¿Verdad? Ese tipo de cosas. Pero ese fue, originalmente, era una universidad, un college donde iban los soldados americanos del canal. Del canal, que en una época era el dueño de Estados Unidos. Exacto. Se abrió. Y Carter se lo devolvió a Panamá. Se abrió a los estudiantes panameños que supieran inglés y empezó a crecer en ese sentido. Y cuando los Estados Unidos sale del canal, hubo una negociación porque el gobierno panameño consideró que era importante mantener esa gran institución. Y se vino, esa relación se estableció, se institucionalizó con Florida State University. Y ha estado ahí esta universidad, este college, desde los años 50. Es la segunda en haberse creado en Panamá. ¡Qué maravilla! Y un viaje que estuve como dos semanas contigo. ¿Viste una conferencia? Dí una conferencia y me pagaron. Dí una conferencia y me pagaron. Bueno, la semana pasada lo presenté rápidamente. Él es autor de muchos libros. Hablamos de estos libros la semana pasada. Un libro que se dio un premio importantísimo del Florida Historic Association, la Sociedad Histórica de la Florida. Florida, en inglés, Florida and the Mariel Budle of 1980. Premiado, un premio y una introducción por el gobernador Bob Graham. También hablamos de otro libro que escribió muy importante, Cuba Assessing the Threat of U.S. Security. Cuba, estudiando la amenaza de Cuba a la seguridad de esta nación. Se hizo inmediatamente después de los ataques del 9-11. Se reunió a grandes expertos de seguridad en diferentes temas. Ahí está María Huertao, Juan Benemeli y una serie de otros profesores, académicos, hablando sobre cuestiones de seguridad y el peligro que ha representado para los Estados Unidos el gobierno dictatorial de Cuba. Hay un libro en inglés que habló de todo el daño que Cuba ha hecho a Estados Unidos por más de 62 años, pero no solamente a Estados Unidos, lo que ha hecho en Latinoamérica, lo que hizo en África, lo que hizo en la guerra de Vietnam, un programa de 40 minutos que pronto va a salir, o ya debe haber salido, no sé si ha salido ya. Todo el daño que Cuba ha hecho y increíble, hasta le han matado a un presidente. Fidel Castro participó en el asesinato de John F. Kennedy, con gente de la KGB y con la mafia también. Eso lo describí en un libro y hablé de ese libro ya. También escribió un libro, Cuba en un mundo cambiante. Y otro libro muy interesante es, Cubanos exilados en la Florencia, su presencia y su contribución. Fue un proyecto que el doctor Antonio Jorge y el doctor Jaime Suschlicki me pidieron que yo coordinara. Yo tengo artículos ahí, igual que lo tienen varios profesores académicos cubanos mayormente, sobre lo que era la creciente participación de los cubanos en la política de los Estados Unidos, en las elecciones, ¿verdad? Que es lo que lleva, y esta conexión es importante recordarla, Frank. Los cubanos durante los años 70, llegando a los años 80, cada día tenían más influencia política en los Estados Unidos. Increíble. Elegían representantes al Congreso, etc. Eso tenía muy preocupado al gobierno de Cuba. Además del enorme crecimiento económico y el poder económico que estaban obteniendo los cubanos, que eso influye en la política. Claro, el dinero es muy importante. Exactamente. Y es por eso que él trata de buscar algún tipo de influencia, ¿verdad? Bueno, siempre penetró y saboteó todos los proyectos del exilio. Eso lo sabes tú más que yo, ¿verdad? Pero además de eso, estaba tratando de ver si podía hacer algún tipo de arreglo con los Estados Unidos que les facilitara reducir la influencia creciente del exilio cubano, ¿verdad? Eso es lo que lleva al famoso grupo de los 75, al diálogo, etc., que dentro de esos grupos 75 la gran mayoría eran agentes de él. De Cuba. Agentes de Cuba. De Cuba. Estamos bien penetrados por agentes de Cuba. Ah, sí, sí, sí. Por todas las universidades, en el gobierno. Exacto. Cuántas cosas... Entonces, es cuando ese diálogo no funciona, porque no podía funcionar porque las condiciones que ellos... O sea, no iban a aceptar las condiciones que los cubanos del exilio, ¿ok? Honestos, patriotas, no iban a aceptar. Entonces, viene este... Porque además se le estaba calentando la cosa internamente en Cuba ya, por los problemas económicos, y porque tenía que traer a miles de soldados de regreso del África, ¿verdad? Que le tenía que dar casa, le tenía que dar empleo, le tenía que dar comida, ¿verdad? Y ya Cuba no aguantaba. Y es lo que empuja, lo que va a facilitar esto que yo explico. El éxodo del Mariel. El éxodo del Mariel. O sea, que todo esto está concatenado. Está conectado, ¿verdad? Es una de las cosas. Vamos a aclarar que muchas de las personas que vinieron en Mariel han tenido éxito en Estados Unidos. Y vinieron a trabajar, pero Castro se aprovechó y sacó locos de las cárceles, sacó prisioneros de las cárceles y venían barcos de los familiares que él le invitó. Los que están en Estados Unidos, que tengan familiares aquí, vengan y recogen. Venía un barco de Estados Unidos a buscar familiares y le metían locos. La gran mayoría de Mariel eran gente honesta, han tenido éxito en la nación, pero para desprestigiar. Ah, también teníamos una opinión extraordinaria de los cubanos en Estados Unidos porque habíamos sido exitosos, teníamos la baja criminalidad en la historia de ningún grupo emigrante. Y había que desprestigiar a los cubanos al mandar criminales que obviamente llegaron aquí, cometieron crímenes y nos dieron una mala imagen. Es importante, Frank. Eso era parte del plan de Castro. Es explicar que de los ciento veintipico mil cubanos que salieron por el Mariel, más de cien mil, alrededor de cien mil, eran seres humanos que lo que buscaban era la libertad. Y venir a trabajar. Y una mejor vida, venir a trabajar y a mejorar sus vidas, la de sus hijos. Y entonces el resto, los quince o veinte mil, estos individuos, fueron los que él iba a la cárcel y le decía... Y los vaciaron las cárceles. Van a las cárceles. Y los locos. Exacto. Los asilos de los locos. Los asilos, los leprosos, todo esto. Gente con el SIDA. Con SIDA. Para traerlos. Y además de eso, aprovechan para penetrar. Se estima que penetraron como doscientos agentes de ellos. Metido en el grupo. Metido en el grupo. Y durante el proceso del Mariel, facilitan entonces, porque había la locura de decenas de barcos en el mar, centenas de barcos, facilita el narcotráfico que él había facilitado con Leder y esa gente a través de Cuba. ¿Verdad? Todo eso estaba andando. Y otra cosa importante. Él había penetrado aquí los bancos. La Universidad de Miami, el programa de psiquiatría. Ellos sabían, la gente que tenía dinero aquí, cuánto dinero tenían. Problemas personales de las diferentes personas para usarlo, para poder, cuando llegaran allá, determinar cuánto dinero le podían exigir a los familiares, por la gente, para dejarlo que bajan. Que le dieran dinero. O no salían. O no salían. Y lo otro era que le decían, ok, te quieres llevar estos tres familiares tuyos, tienes que llevar estos cuatro. Estos diez locos. Exactamente. Y así, así funcionó. Y desgraciadamente, Carter era presidente. Y Carter, esto es un ataque inmenso a una nación. ¿Cómo es posible que te metan locos y los manden en un barco hacia acá? O criminales, que habían matado gente en Cuba. Carter estuvo muy blando con eso. Eso jamás se lo hubieran hecho a Donald Trump. Ay, no, seguro que no. Si se hacen a Donald Trump y van a Cuba. Ni a Reagan tampoco. Ni a Reagan tampoco. Pero se lo hicieron a Carter porque también estaba unos dos semanas antes de Mariel. es cuando los mulas de Irán asaltan a la embajada americana y cogen más de 50 diplomáticos prisioneros. Eso pasó dos semanas antes de Mariel. Y Carter estaba preocupado. Carter trata de rescatarlo. Manda unos helicópteros. Chocan los dos helicópteros. Fracasa la misión. Y él estaba atolondrado con todo eso. No pudo atender de verdad lo que estaba haciendo Castro contra Estados Unidos. Y pasó lo que pasó. Y Castro aprovecha la situación esta de tensión que había para poder llevar a cabo lo del Mariel. Exacto. Bueno, pues nada. Queríamos hablar hoy también de lo que está ocurriendo con una teoría que se está enseñando hoy en día en las escuelas públicas. Y no son las escuelas públicas. En escuelas privadas súper ricos. Es la teoría, en inglés se llama Critical Race Theory. O teoría de razas críticas. Mira, aquí yo tengo dos escuelas que gente paga muchísimo dinero. Hay una escuela privada llamada Shipley School que está en Pennsylvania donde los padres pagan 40 mil dólares al año de matrícula. Y los niños blancos que van a esas escuelas le dicen que los blancos son opresores, que los negros son víctimas. Y entonces llegan los niños de esa escuela y le dicen a los padres, ay, ser blanco es malo, papi, mami. Me están diciendo que yo soy blanco, yo soy malo. Tú perteneces al KKK. Al KKK. Le dicen los padres. El Ku Klux Klan en inglés porque le están lavando el cerebro a niños y tú estás pagando 40 mil dólares en una escuela. La peor de todas es la de Nueva York. Hay una escuela en Nueva York que se llama Grace Church High School donde pagan 53 mil dólares de matrícula al año. Les han dicho a esos niños, paren de decirle a sus padres mom and dad porque eso es homofóbico. Le están enseñando. Tú estás pagando 53 mil dólares al año para que llegue tu hijo a tu casa y te diga mamá, no te puedo decir mom, papá, no te puedo decir dad. Pues me lo prohíben en la escuela. ¿Cómo es posible que padres paguen 53 mil dólares para esa barbaridad? Bueno, también eso está ocurriendo en todas las escuelas públicas de la nación. En todas, todas. Antes de hablar de esto, que tú eres experto en eso, quiero mencionar que hubo un señor que se llamaba, que escribe un libro en 1958 que se llama The Naked Communist. Así es. Y en ese libro que lo tengo en mi casa, habla de 45 pasos que existen ante que un país se vuelva comunista. Bueno, esos 45 pasos se han dado ya en esta nación y se han dado cuando el presidente Trump era presidente. Por ejemplo, todas las uniones tienen que ser marxistas. Ya eso ocurrió. Las dos, sobre todo las de maestro. Hay dos grandes uniones de maestro. Una que se llama The American Federation of Teachers y la otra se llama The National Education Association. Ambas, los que lo dirigen, son marxistas, leninistas. Y el resto de las uniones, que en una época eran anticomunistas, como The American Federation, Congress of Industrial Organization, eran comunistas, eran anticomunistas. Hoy en día son comunistas. Háblame un poco de Critical Race Series en las escuelas. Bueno, no, gracias a Dios, hay lugares, regiones del país donde esto está influyendo mucho más que en otros, ¿verdad? Por ejemplo, en el estado de la Florida, con la excepción de lo que tú has hablado del libro este que se está enseñando a nivel secundario, por ejemplo, las universidades de la Florida, la situación no está tan grave como en otras universidades, especialmente en el norte, en California, en Nueva York, en Washington State, Oregon, etc., Colorado. Pero, y es, por supuesto, en estos momentos se está despertando el pueblo. Porque es obvio que lo que se está tratando de hacer aquí es dividir a la sociedad. ¿Y cuál es el objetivo final de esto? Es destruir al país. Porque esto puede llevar a una guerra civil. ¿Están diciendo que el blanco es opresor? Exactamente. O sea, y esto es exactamente lo que quieren los marxistas. La tesis de Gramsci es destruye la cultura, destruye todas las instituciones que sostienen la sociedad libre para que entonces el sistema se caiga por su propio peso. Se derrumbe por completo. Se derrumbe. Y crear una sociedad nueva socialista. Exactamente. Que al final de cuentas, sabes lo que ocurrió en la Unión Soviética. O sea, una nueva clase surge y verdaderamente democracia no existe. ¿Verdad? Como no existe en China hoy en día. ¿Verdad? Entonces, y hay tontos útiles, ¿verdad? Muchísimos de ellos. Entre ellos, hombres de empresa que han dado dinero para muchos de estos proyectos, creyendo que esto los salva a ellos. ¿Verdad? Y Lenín decía, vamos a darle bastante cuerda a los capitalistas y con esa misma soga le vamos a ahorcar. Él decía que los capitalistas iban a ser, iban a competir para vender la soga con la que él los iba a colgar. Así ha sido. Así fue. Así ha sido. Y bueno, y lo triste de esto es que no solamente es en las escuelas públicas. En el Pentágono se le está enseñando a los soldados, a los oficiales, esta teoría de raza crítica. Que dice que el blanco es opresor y los negros son víctimas. Imagínate, en vez de enseñar patriotismo, que queremos a esta nación, que queremos defender a nuestros enemigos. ¿Cuál sería el impacto de esto, Frank? Que se odie a los soldados. ¿Y en el ejército? ¿Cuál sería el impacto? Imagínate tú que ahora un capitán blanco en una guerra le diga a un negro teniente, tome esa loma y el negro le diga, tú eres supremacista blanco, tú quieres adaptarme a mí porque yo soy negro, tú me oprimes. Eso es destruir las fuerzas armadas. Se está enseñando en el Pentágono a todos los soldados. Están leyendo libros de por qué se debe dar reparaciones a todas las personas negras por la esclavitud. Se lee eso en el Pentágono. En vez de leer técnicas militares para defendernos de todos los enemigos, están destruyendo el Pentágono desde adentro y con toda la plata, que están malgastando trillones de dólares. En este momento le están cortando los fondos al Pentágono y lo ha denunciado el senador Cotton, que le están quitando fondos al Pentágono. En algún momento que China se está armando hasta los dientes, Rusia, Irán, Corea del Norte, todos nuestros enemigos, le estamos enseñando que odien a este país los propios militares. Se enseña en todas las academias militares, se enseña en todas las agencias federales y esto es la destrucción interna de Estados Unidos. Por eso es que la respuesta al discurso de Biden, la izquierda radical está tratando por todos los medios de destruir a este gran congresista negro. Y ha dicho claramente, escúcheme América, este país no es racista, porque eso es lo que enseña la teoría de Critical Race Civil, que somos todos racistas, que hemos sistemáticamente discriminado a los negros en todas las instituciones, en educación, en la economía, en la salud, en todas partes. Y eso es mentira. Si fuera así, ¿por qué tantos negros de todo el mundo quieren entrar a este país? Y tantos latinos quieren entrar aquí. Es más... ¿Y cómo es posible que hubiera esta sociedad elegido a un negro, presidente? Que no lo tiene ningún país europeo. Dos veces un negro. Si fuéramos tan racistas, Barack Obama no hubiera sido electo presidente una vez y reelecto otra vez. Es una mentira. Es una mentira de la historia. Y con eso también viene lo que se llama la cultura de cancelación. Hemos visto como todas las estatuas las están derribando de Washington, de Jefferson. Lo dijo Trump. Empieza con los confederados, pero eso se va a extender a todas las estatuas. Adelante de la Casa Blanca. Quieren destruir la estatua de Andrew Johnson. Frente a la Casa Blanca. Los santos de la Iglesia Católica. Junípero Serra, creador de las misiones de California. Un santo de la Iglesia Católica, porque hizo varios milagros. Lo han destruido. Han quemado las estatuas. Una de Washington, de George Washington, le pusieron la bandera americana. La quemaron y la tiraron al piso. Eso es la destrucción de la cultura. Gramsci destruye la historia para crear una nueva sociedad socialista, que es lo que está ocurriendo. El usurpador está a favor de eso. Y un partido que cada vez se tira más hacia la izquierda. No era el que fue antes, que era de centro izquierda. Ahora está dominado por socialistas. Y está empujando todo esto. El usurpador lo tiene, perdonen la expresión, por los testículos, ¿verdad? Todo este grupo radical, porque está hasta aquí embarrado, ¿verdad? De corrupción. Exacto. Su hijo, los problemas del hijo. Los chinos tienen también. Han comprado. Vienen comprado. Y verdaderamente eso es lo que está ocurriendo. Porque ese no era el Biden de hace 30 años. No. O 40 años. Ahí va. Era racista. Era racista. Era racista, tío. Yo no quiero que mis hijos vayan a una escuela integrada, porque son junglas. Son junglas. Así es. Y decía que las personas de la India iban a todos los lugares. Estaban estos indios hablando todo el tiempo de gente de la India. Bueno, inclusive hasta Kamala Harris en un debate presidencial lo acusó de estar en contra de la integración. Y le dijo, yo era una niña, dijo Kamala Harris, acusando a Biden en un debate entre los demócratas. Yo era esta niña que fui a una escuela integrada. Y tú, tú estabas en contra de la integración. Pero sí. Tú eres amigo de Bird, que era un senador de West Virginia, que era del true close clan. Amigo no, era el héroe de él. Era el íntimo amigo de Joe Biden. El héroe de él. Ha sido racista toda su vida. Que de paso se ha decidido, o sea que se debe decir también que la Hillary Clinton era muy allegada a Bird. También, también. Eso es lo que la gente no sabe. Bueno, eso es lo que está ocurriendo en esta nación. Pero ya los padres se están dando cuenta, ya se están creando en diferentes estados, padres en contra de la teoría crítica de raza, porque los niños llegan a su casa. Hay otra cosa que se ha disparado. En la Florida, 20% de los niños de escuela se educan en sus hogares. Homeschooling. Se ha disparado eso porque los padres se han dado cuenta que es peligroso mandar sus hijos si tienen profesores de extrema izquierda que le están diciendo a los blancos que todos son opresores. Y muchos padres ya han quitado a los hijos de las escuelas públicas, otros los han puesto en colegios católicos y privados, pero hay que vigilarlos también. Siempre. Yo digo todo el tiempo que hablo en las radios de Miami, vigilen lo que le enseñan a sus hijos en las escuelas. Vigilen las escuelas religiosas también, vigilen las escuelas privadas. Y si su hijo le están dando instrucción equivocada, sáquelo de esa escuela o vaya a protestar ante la junta escolar o vaya a protestar en la escuela privada donde asiste su hijo. Eso es importantísimo que los padres que nos están escuchando ahora, los abuelos que tienen nietos en las escuelas, cualquier escuela, vean los libros de texto que le están usando, vean lo que le están enseñando. Vayan y visiten las escuelas. Está a favor que te sientas en una clase de visita ahí y vean lo que te están enseñando. Si no, perdemos la República Constitucional. Le están haciendo un daño psicológico a la juventud, a los niños enormes. Exacto. Y la otra barbaridad que ocurrió, que llevan a escuelas cerradas un año entero, un año entero cerrado a las personas más vulnerables. Como dijo el senador Scott, el senador que denunció todo esto también, ¿no? De escuelas cerradas y los niños no están aprendiendo nada. ¿Cómo tú vas a cerrar la escuela un año entero? ¿Por qué? Porque las uniones querían que estuvieran cerradas y todos esos maestros cobrando su sueldo y directores de escuelas cobrando su sueldo sin trabajar un año entero. Todavía están cerradas en muchas partes, en todo, por supuesto, el Estado. Gracias a Dios tenemos el mejor gobernador de la Florida aquí, Ron DeSantis, que ahora Trump está diciendo que si él se postulara a presidente en el 2024, él definitivamente quiera a Ron DeSantis de vicepresidente. Lo está diciendo ya. Lo está diciendo. No ha decidido todavía, pero si yo me decido, DeSantis va a estar al lado mío porque es el gobernador mejor de los 50 estados. Y gracias a Dios que lo tenemos aquí. Y una cosa importantísima. Hay nada menos que 22 estados como la Florida y Texas, que las dos cámaras de legislatura son republicanas y tienen gobernadores republicanos. 22 estados. Y hay ocho estados que tienen cámaras, la Cámara y el Senado republicano y un gobernador demócrata. Ocho más. Y es importante cada vez que se pase una ley en el Congreso que viola la Constitución o una orden ejecutiva del usurpador. Cada vez que ocurra eso, hay que decir aquí en estos estados esa ley no se cumple. No la voy. No se cumple porque en estos estados seguimos la Constitución de los Estados Unidos de América. Y esa ley es ilegal. Y si pasa un control de armas ilegal en contra de segunda enmienda, hay que decir claramente en este estado no se cumple porque es ilegal. Y si viene alguien del gobierno federal a confiscar armas, lo vamos a arrestar con los sheriff y meterlos presos. Porque en estos 22 estados y en esos ocho estados de legislatura republicana se va a seguir la Constitución de los Estados Unidos y vamos a rechazar todas y cada una de las leyes ilegales del Congreso inconstitucionales o cualquier orden ejecutiva. Biden tiene problemas bien serios mentales, que tiene un deterioro cognitivo espantoso. Él firma lo que le ponen adelante, él lee lo que le ponen adelante del teleprompter, pero los que los controlan, los que están detrás de bastidores, uno de ellos Barack Hussein Obama, entre otros. Esas personas que están haciendo cosas ilegales en los estados republicanos no se van a cumplir. Ya se ha hecho una error, ya por ejemplo, una cosa interesante que hizo el gobernador y su honor ejecutiva, que en la Florida no se va a enseñar teoría étnic, critical race, no se va a enseñar aquí. Está prohibido. Y al tener pasaporte para tú montarte en un avión que tiene que estar vacunado, no se cumple en la Florida. Y ya muchos de estos estados están haciendo demandas, muchos estados, contra el gobierno federal por todas las leyes. 22 estados se han unido y han metido demandas al gobierno federal por todas las cosas ilegales que está pasando. Y algunas se han ganado. Texas ganó una en una corte federal cuando Biden dijo que no se podía deportar a los criminales. Y en la Florida metieron una demanda, la ganaron con un juez federal y siguen deportando criminales en la Florida. Así que eso es lo que hay que hacer, resistir el socialismo, no rendirnos, no decir bueno ya no se puede hacer nada. Sí se puede hacer mucho, hay que seguirlo resistiendo. Este canal lo denuncia todos los días con Carlos Garín, que hoy hizo un programa, 60 cosas, no era 60 Garín, 98 cosas ilegales que están haciendo. En los primeros 100 días, imagínate, los primeros 100 días. Gracias a Dios vivimos en un sistema federal, donde los estados tienen poder real, ¿verdad? Y que pueden oponerse a estas leyes que son ilógicas, inconstitucionales, irracionales. Exacto. Bueno, lo que hay que hacer, muy importante, una cosa favorable es que la policía no es federal. Hay policía local, hay policía estatal y hay policía de cada estado. En otros países tienen una policía que es centralizada y es más fácil de esa forma controlar a la población. Esa es otra gran ventaja que tiene este país, para evitar que el socialismo continúe avanzando como está avanzando ya. Bueno, amigos, hemos llegado ya al final del programa. Muchísimas gracias, Adolfo, por estar aquí en dos programas que hemos hecho. Te deseo mucha suerte cuando regreses a Panamá, que continúes enseñando tus clases allá. Y que no llegue allá el walk culture. Gracias a Dios no tenemos ningún radical, progresista radical, izquierdista radical. En Panamá. Y sí, y podemos seguir trabajando allá. Bueno, pues nada, le das un beso a tu esposa Marcela, un gran amiga mía. Y nada más que me queda despedirnos de ustedes, amigos. Fran de Barona con el programa El Mundo del Día. Que Dios los bendiga a ustedes. Que Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Muchas gracias. Hasta el próximo programa. ¡Suscríbete al canal!